La huelga ha terminado. Lo logró señor, lo logré, lo logró, lo logré, lo logró, lo logró, lo logró señor, lo logré. Así es amigos, como acaban de escuchar, después de cuatro meses luchando por un trato justo, los estudios finalmente se dieron a la petición de los escritores. Desde el pasado día 23 de septiembre, se había revelado que la alianza de productores de cine, televisión y el sindicato de guionistas de Estados Unidos tendrían nuevamente una reunión para llegar a un acuerdo tentativo, además de que se presumía que esa era su mejor y definitiva oferta. Al leer esto, fue inevitable sentir nervios. La huelga ha detenido muchas producciones, han habido muchos retrasos, pero tampoco quiero que los guionistas sigan recibiendo malos tratos como los que habían sido revelados al principio de la huelga. Así que si no se llegaba a un acuerdo, teníamos que seguir apoyando a los escritores. El día de ayer 24 de septiembre por la noche, se dio a conocer lo que el sindicato de guionistas de Estados Unidos pensaba sobre esta nueva oferta. Podemos decir, con gran orgullo, que este acuerdo es excepcional, con ganancias y protecciones significativas para los escritores en todos los sectores de los miembros. Pero, esto no quiere decir que oficialmente la huelga ha terminado y todas las producciones van a retomar sus proyectos. Para eso, primero se tiene que hacer la votación de la junta y el consejo del sindicato sobre el nuevo acuerdo. Y esta junta se realizará el martes 26 de septiembre. O sea, mañana. Si lo aprueban, el acuerdo se publicará para que todos los miembros del sindicato lo voten y la huelga no terminará oficialmente hasta que la dirección del sindicato de guionistas la autorice. Pero todo parece indicar que la huelga de escritores oficialmente finalizará este martes. El sindicato de actores de Cine Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión también ha enviado sus felicitaciones al sindicato de escritores por llegar a un acuerdo tentativa con la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Además agregaron que continúan instando a los directores ejecutivos de los estudios y a la Alianza de Productores de Cine y Televisión a regresar a la mesa y hacer el trato justo que nuestros miembros del sindicato de actores merecen y exigen. Yo de corazón espero que muy pronto los actores reciban un acuerdo justo y que su huelga también termine para que ahora sí, oficialmente Hollywood vuelva a reanudar todas sus producciones. Coméntame las tres producciones que más esperas que se arranuden y si el video te gustó por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 200.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.